Si te ofendí o algo sin saber, disculpe, me dejaron, no sé qué hice para... O sea, honestly, no... El día de hoy, en la casa de los famosos, Lupillo Rivera se acerca a Ariana para decir que no sabe lo que ha hecho, pero que le pide una disculpa, si en algún momento la ofendió o hizo algo que no sabe qué es, porque la ve afectada, y Ariana menciona, bueno, Lupe, es que tú sí sabes lo que haces, y menciona, Lupillo, no, es que yo no sé realmente lo que está pasando, y mencionar, y sí, sí sabes lo que es, Ariana menciona, mira, Lupe, para comenzar, yo te había dicho el otro día de hacerte las uñas, y tú simplemente moviste tus manos de que no, no querías, y yo, yo lo entendí, y después entraste a confesionario, y saliste, y ya ni siquiera hablaste con nosotros, solamente te fuiste a dormir, y ayer en la fiesta, Lupe, tú te pusiste muy celoso, estás viendo cosas que no son, son cosas que ni siquiera están pasando, tú te metes en la cabeza suposiciones que realmente no, por lo cual, Ariana menciona, mira, Lupe, yo quiero ya dar un paso atrás, y Lupe, no, no, yo no quiero dar ningún paso atrás, y menciona, Ariana, es que tú sabes muy bien que aquí lo principal para mí es el juego, mi familia, y tú crees que porque estoy con Romero ya le estoy dando entrada a él, por eso yo quiero dar un paso atrás, ya, simplemente, y ya que tú te des cuenta que eso solamente es un juego y nada más, y allá afuera no hay necesidad de tener algo, pero Lupe le dice, no, pero es que yo no quiero dar un paso atrás, yo quiero estar como estamos, pero le dice a Ariana, pero es que Lupe, tú no estás como estamos, yo pensé que ya habíamos quedado en algo, yo ya te había hablado acerca de que aquí te tienes que concentrar en el juego, dejar a un lado todo ese tema de celos, dejar a un lado el estar viendo cosas que nunca pasan, porque que si yo hablo con alguien, significa que yo le estoy dando entrada, o que ahora resulta que yo no puedo hablar con nadie, literalmente, se mete la piedra que le está dando a Clovis. Todos los escenarios malos que pueden suceder, te enfocas en eso cuando no hay nada que esté pasando, o sea, entonces no puedo hablar con nadie porque entonces estoy dándole entrada a algo. Y bueno, lo que es Ariana le dice a Lupillo, mira, tú estás diciendo que yo estoy quedando mal allá afuera, y dice Ari, no, yo no estoy quedando mal, yo no le estoy dando entrada a ninguno de ustedes dos, y ustedes simplemente lo quieren ver como un acto morboso, por lo cual yo mejor decido dar un paso atrás contigo, y Lupillo, no, 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 y Ari, no, es que ya estoy a ese punto que ya no puedo estar hablando con alguien, porque también vas a estar pensando que ya voy a querer algo. Y bueno, como puedes ver, pues Lupillo le dice que no, que todo está bien, y que simplemente no sabe por qué él se ha comportado de esta forma, pero Ari menciona, no, pues es que sí sabes, simplemente no eres honesto. Bueno, es evidentemente que el recelo con Rome, y por eso menciona que no es honesto, pero bueno, Lupillo lo niega y menciona que no sabe lo que está haciendo y se disculpa. Así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!